Ah, este lugar me da escalofríos. Es una mazmorra. Se supone que esa es su misión. ¡Ja, ja! ¡No temáis! ¡Tengo mi espada y mi capa! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy del rey del castillo! ¡Aplastaré a mis enemigos y llevaré a mi ejército a la victoria! ¡Somos invencibles! Bueno, estamos en la pantalla 7. Este, mirando que este tiene ahí un salto, ¿veis que salta una vez y aquí arriba se queda como que intenta escalar ahí? A veces es un poco raro. A veces parece que llegas a los sitios un poco por fallo del pueblo. Uy, ahí arriba había un árbol. A ver si va así. Joder, ¿qué es esto? Intentaba hacer una caja. A ver si... A ver si me puedo cubrir toda la caja y... E intentar saltar. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. A ver si me puedo cubrir toda la caja. Ahí De ahí salto Joder Joder Ahí está A veces falla un poquito El control Hostias Ahí hay cabrones El combate Se le unica a porrear El botón click izquierdo Del ratón Y ya está Si está aquí Eh, eh, eh Ay, no llega Ahí va Hostias Menuda trampa Menuda trampa ¿Qué pasa? ¿Miro? Hostia, no tengo punto de control Hostia, estamos jodidos A ver si se va la bola esa Vamos a la agüita Cogemos el... No se ve bien Lo que te hace daño Y lo que no Estamos a un toque De joderla Ay, cabrón A ver ¿Cómo se subía de nivel aquí? Me pone arriba a la derecha Nuevo nivel ¿Y cómo subo? Ay, 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 aquí Uy, si tengo bastantes niveles Por subir aquí, ¿no? Perfecto Lo tiro todo Y ya está A ver Pues si seguimos a un toque Seguimos a un toque Uff, uff Vamos, vamos Uy, va Que pena Que pena Han caído ahí Si no, ahí estaba Es mal que el orbe ya Se nos había desbloqueado Y los enemigos Están, joder Están muertos Mira como nada Vamos a ver Vamos por aquí Hacemos bajes Están matricamente A ver si tenga que subir Tengo ahora Una espada de fuego Pues aquí estaba el punto de control Antes nos hemos quedado ahí Con el pelo Seguro que por ahí arriba había algo Pero bueno No hay un orbe, ¿eh? Trato las velas Uy, como suena eso ¿Igual lo tengo que golpear aquí? No No aparece Voy a ver si queda No, bueno No sé Vamos a ver si Vamos al punto de control Vamos a ver 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 Esos esqueletos cabrones Vamos a ver joder joder, es que a veces da la sensación con el borde, a veces si lo pilla a veces no encima jugar contemplados hace un poco incómodo ya podemos salir por ahí me imagino pero por aquí arriba me cae la luz hago como esto este pelo seguro que también se os ha parado para destrozar algo estoy convencido ah, míralo, míralo eso es, eso es ahí tienes y cofre además ¿es un cofre? sí sí, claro yo me tiro aquí joder, pues no se me la iría a tirarse no se me la iría a tirarse y a la luz oiga No había habido un árbol arriba, no me quede más por ahí arriba. Se parece, no hay nada aquí donde hay un chasse. No, es que tenemos que ir ahí arriba. Para activar el resto de palancas, o sea, de plataformas. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso ya es otro esto. ¿Para abajo? A lo mejor por aquí. Subimos. Dale. ¿Y ahora? Espera, que vale. Vamos. ¿Cómo se va el cabrón? No, ya estaba ahí la plataforma. Ops. Ahí va. Activamos. ¿Veis? Y ya podemos pasar. Ya puedes pasar. No son muy, no son muy complicados los, los tumbos. Hostia, soy otro jefe. Vale. Vale, entonces me den esto. Que me puedo curar aquí indefinidamente. El caso es que no lo estoy haciendo nada. Ahora sí. Ahora sí, con la cabeza. Vale. Ya está. Lo que más es que reto te ofrece esto si... si te van a dar vida cuando te mira, no sé que te den un punto de guardado justo antes, un punto de control justo antes del jefe pero no durante el jefe, porque si no es que no hay reto no hay, no hay reto no hay reto no hay reto no hay reto joder O la araña El estandarte del rey El símbolo se parece al artefacto que buscamos ¿Qué serán estos artefactos? Pues es final, parece Sí El segundo artefacto, el de la mente y el poder Había protegido el castillo y dado fuerzas al rey y a sus hombres Pero el artefacto también estaba protegido por poderosos hechizos Y solo las mentes de pensamientos puros podían tocarlo Durante décadas, muchos reyes y caballeros habían intentado acercarse al artefacto sin éxito La leyenda predecía que algún día, un héroe de mente pura e intenciones justas Llegaría y reclamaría el artefacto Pero cuando nuestros héroes atravesaron la puerta del castillo Se dieron cuenta de que los muertos vivientes se habían apoderado de todo lo que había en él Este lugar antaño magnífico se había transformado en un lugar terrorífico En fin, sigo diciendo que es uno de los mejores juegos Mejor doblados Y con mejor banda sonora Así de carácter Fantasia medieval Nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal!